¡Respeta, respetame! Dile a la cantadora que su voz nunca se calle Nuevo epicentro Hay una pandemia que nos está consumiendo todos los días Nosotros ya veníamos con la pandemia del hambre y con la pandemia del dengue La normalidad que conocimos no existe más ¡Ponemos un error! ¡Masasismo! ¡Masista! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Aquí va el enemigo! ¡Se va a vencer! ¡Se va a vencer! Nosotras movemos al mundo Fue nuestro aviso de incendio Tomamos las calles y nos pronunciamos en huelga contra la precariedad de nuestras vidas, cuerpos y territorios En este tiempo extraño en el que todo cambió de ritmo, el sistema devela su fragilidad Las desigualdades quedan más expuestas que nunca Y la vieja normalidad se muestra tal cual era Escandalosa Hay vidas estalladas Hogares que implosionan Comunidades desabastecidas ¿Cuáles son esas vidas? ¿Valen todas lo mismo? ¿Y esos hogares? ¿Dónde empiezan y dónde terminan? La pandemia destapa una olla en la que se venían guisando las desigualdades, injusticias y asimetrías Que ordenan el mundo de manera violenta En la primera línea estamos nosotras y nosotres Mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias Y libanando las luchas, reclamando lo propio Nuestros trabajos invisibles no quieren aplausos Exigen visibilización y gritan reconocimiento económico justo Porque trabajamos, luchamos, bancamos la parada Y siempre hay parada en nuestra puerta Desde los feminismos decimos La deuda es con nosotres Es hora de mover el avispero Con las voces de sus protagonistas Pondremos en el centro procesos, tramas y cuerpos en conflicto Por las vidas que merezcan ser vividas Somos Camila Barón, Maiza Vascuas, Ana Julia Bustos, Josefina Rocco y Magdalena Roci Un grupo de militantes populares feministas Que junto al Instituto Tricontinental de Investigación Social Craníamos destapar la crisis Iremos juntes, compartiendo sospechas, intuiciones, incomodidades Que nos vienen al cuerpo y se nos quedan dando vueltas No queremos respuestas mágicas ni recetas inmediatas Sino tender puentes, incomodar a la fiera Bienvenidos a Destapar la crisis Un mapeo de la pandemia en clave feminista La irrupción de la pandemia relanzó las inquietudes, denuncias y discusiones Que vienen trazando los feminismos a otro escenario Para este primer episodio montamos un conversatorio con referentes feministas En el plano político e intelectual Nos damos el lujo de conversar con dos compañeras y amigas Amaya Pérez Orozco y Verónica Gago Ambas comprometidas en dar la vuelta a la mirada sobre la economía Para entender e incluir procesos, dinámicas y redes invisibles Veladas, generalmente no monetarizadas Trabajos clave para el sostenimiento de la vida Que están a cargo mayoritariamente de mujeres, lesbianas, travestis y trans Con ellas compartimos ideas y formas de pensar el mundo Pero también compartimos historias de lucha, resistencias, calles y proyectos de revolución Somos Maisa Vascuas y Chef y Rocco para ponerle voz a este episodio Bienvenidas al episodio cero Ese gigante de pies de barro, lado A Bienvenidas a Amaya y Verónica Gracias por acompañarnos en Destapar la crisis Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a territorios situados A Maisa, José, a Luciana por poder estar aquí conversando A ver, yo creo que esta noción del conflicto capital-vida Que hemos lanzado desde los feminismos Yo creo que en hilo histórico Replanteando la noción del conflicto capital-trabajo Marxista clásica En un nexo yo creo muy directo con el ecologismo Cuando habla del conflicto con la vida del planeta Y creo sinceramente la idea del conflicto capital-vida Muy lanzada sobre todo desde los feminismos del sur Que son donde primero se ha visto Y con una intensidad más clara el ataque a las vidas Creo que esta noción nos sirve mucho Para entender el momento presente Porque en el momento presente se ha visto Precisamente que este sistema No tiene capacidad de proteger la vida Es un sistema biocida, como solemos decir Entonces yo comentaría cuatro cositas Un poco rápidas Por un lado, en el marco de la idea del conflicto capital-vida Una de las cosas en las que solemos insistir Es que al contrario de lo que nos vende Esta cosa escandalosa No son las vidas las que dependen De que al capital le vaya bien Y entonces nos genera empleo Y nos dé oportunidades laborales Y etcétera Sino que es el capital el que depende De la vida misma Y de los procesos que sostienen la vida Es decir que la dependencia es justo la inversa A la que nos suelen vender Precisamente para atarnos de alguna manera A la imposibilidad de cuestionar el sistema Y creo que este momento de pandemia Al calor de la pandemia Como decía antes Maísa Este es un momento donde la vida se ha puesto totalmente en riesgo Y es solo en los momentos donde la vida se pone muy en riesgo En los únicos momentos donde el capital está dispuesto a reconocer Que sin vida es que ni siquiera hay mercados Que sin vida ni siquiera hay capital Entonces está dispuesto a plegarse un poco A las necesidades de la vida Porque se ha puesto en total evidencia Su dependencia precisamente de los procesos vitales Humanos y ecosistémicos Ahora bien Acepta plegarse Pero primero Sin asumir ninguna responsabilidad Ninguna pérdida Entonces es alucinante Es increíble como en este momento El capital sigue resistiéndose a tener ningún tipo de pérdidas Y resistiéndose por supuesto A que pongamos en marcha un proceso de redistribución Y de requisar al capital Los recursos que tiene en sus manos Y por supuesto Peleando por una vuelta a la normalidad Entre comillas Lo más rápida posible Pero digamos que en este momento El que es el capital El que depende de la vida Lo ha visto hasta el capital mismo Yo creo Y eso creo que nos hace muy Nos da mucha potencia Para denunciar precisamente Que el capital depende de nosotras Depende de la vida Pero encima la está atacando permanentemente Y este sería el segundo punto que destacaría Que el sistema es biocida Pero ojo Que los ataques a la vida Lo que solemos decir es que Hay un ataque a la vida colectiva Y a la vida del planeta Pero los ataques a las vidas concretas Son radicalmente desiguales Según el lugar que ocupemos cada quien Entonces lo que está sucediendo ahora Es un riesgo vital compartido y global Pero como eso se traduce En las vidas concretas de cada quien Es radicalmente desigual En función de donde estemos Y en ese sentido Por ejemplo Creo que hay dos discursos que proliferan Que tenemos que combatir Uno es lo de que el coronavirus No entiende de clases sociales Uno entiende desigualdades y ataca a todo el mundo Porque no ataca por igual a todo el mundo Ni la capacidad de respuesta es la misma Ni mucho menos Y por otro lado El otro discurso De que las medidas tienen que ser iguales Para todas y para todos Porque cuando tú pones en marcha Medidas iguales Sobre una realidad desigual Lo que haces es Multiplicar las desigualdades sociales Una medida de confinamiento Igual entre comillas Para todo el mundo Va a tener impactos radicalmente desiguales Para empezar En función de que tengas O no un hogar De cómo sea tu hogar Hablamos de hacinamiento O de confinamiento Y de confinamiento En qué condiciones Etcétera Entonces mi segundo punto sería Que el sistema es biocida Pero ataca de manera desigual A las vidas concretas Y que estamos en un momento Donde se pueden multiplicar Las desigualdades sociales Un tercer elemento Que diría Y hasta aquí yo creo que esto Engarza mucho con lo que decíamos ya Pero hay al menos como dos cosas Que yo creo que ahora estamos viendo claramente Y que antes no veíamos tanto Una Que el sistema es súper frágil Que es como una especie de gigante Con pies de barro Entonces nos venden Que la globalización neoliberal Es un estadio de economía Súper desarrollado y avanzado Pero lo que es Es tremendamente frágil Es incapaz de soportar El más mínimo problema En cualquiera de sus pequeños engranajes No tiene ningún tipo de resiliencia Por utilizar una palabra Neoliberal al uso Entonces la fragilidad De este sistema biocida Creo que se ha puesto muy en evidencia Y por otro lado Creo que también se ha puesto en evidencia Que las posibilidades De supervivencia misma En el marco de este modelo De maldesarrollo global Son mayores En los entornos O en las comunidades Que más lejos están Del capital global Que más lejos están Del capital transnacional Entonces en las comunidades Que están más emancipadas Del poder corporativo En términos de tener ecosistemas Más protegidos Como en términos Por ejemplo De tener sistemas alimentarios Más autónomos Como en términos De tener redes de cuidados Más autogestionadas Y desmercantilizadas O sea que cuanto más lejos De la globalización neoliberal Del poder corporativo global Estés Mayores van a ser Tus posibilidades Yo creo De salir adelante Entonces bueno Así como Como una primera Lluvia de ideas Yo me lanzaría por aquí No sé Verónica ¿Cómo lo ves? Primero también quiero agradecer A las compañeras A quienes se les reconoce Como trabajadoras Y trabajadores Es un punto muy importante Yo creo que Como mencionamos al inicio Desde las experiencias militantes Ha habido todo un empuje práctico Para tratar de decir Bueno ¿A qué desde los feminismos Le llamamos trabajo? ¿Por qué ese trabajo No ha sido históricamente reconocido? ¿Por qué es depreciado? ¿Devaluado? ¿Subordinado en términos políticos? ¿Y cuáles son las prácticas Que nos damos Para que eso Tenga otro estatus Otra visibilidad? Y en ese movimiento Denunciar Y actualizar Cuáles son las formas En las que somos explotadas Explotados Y explotades Entonces ¿Cómo repensamos La fuerza de trabajo? ¿Quiénes son Esas vidas proletarias En la actualidad? Habiendo pasado Por estas claves Que vos mencionabas Amaya De capital versus vida O sea Volver a traer La cuestión del trabajo En estos nuevos paisajes De quienes son Somos las Les trabajadoras En ese sentido Me parece muy importante Hacer este mapeo De cuáles son las vidas Y más concretamente Los cuerpos Y los territorios Que el capital Explota hoy Y de los cuales Extrae valor Yo creo que Acá nos ha sido muy útil También esta Esta noción Que empujaron Varias compañeras Sobre todo De América Central De cuerpo Territorio Para pensar La espacialidad Y la materialidad Sobre qué lugares Y qué corporalidades El capital Se aterriza hoy Entonces Ahí yo creo Que hay toda una línea De lo que han puesto De relieve Las luchas Contra el extractivismo Y las formas De neo-extractivismo En nuestra región En particular Pero en varias regiones Del sur global Y también En particular Las formas De explotación Que ya no tienen Al salario Como mediación Es decir Cómo pensamos Las formas del trabajo Que ya no entran En el marco Del trabajo salariado Del trabajo formal Y que nuestras metrópolis De América Latina Son las formas Mayoritarias Del trabajo Y lo que Entre muchas Llamamos Economías populares ¿No? También Despegándonos Del término Peyorativo De economías Informal Ahí creo Que hay una cuestión Fundamental Porque vemos Que son esas formas De trabajo Esos territorios Y esos cuerpos Los que han producido Infraestructura Popular Concreta Para la reproducción Material de la vida Entonces Vemos que hay Categorías políticas Como sectores excluidos Sectores marginados Sectores en general Considerados No productivos Que sin embargo Son los que han organizado Nuevas formas De reproducción De la vida Y que han Visibilizado un protagonismo Político De esas formas De reproducción De la vida Que desde los feminismos Esas tramas Además Han planteado Discusiones muy importantes De por qué Es necesario Cruzar Lo que Llamamos Una discusión De la economía popular Con la economía feminista Para entender A qué le llamamos Trabajo hoy Y para Visibilizar también Las formas De resistencia A la explotación Y a la extracción De valor Entonces En términos De lo que vemos Hoy Yo creo Que vemos Hiperexpuestas Esas tramas Y esas infraestructuras Populares Sosteniendo La brutalidad De esta crisis Creo que Estamos También En un momento Muy muy difícil Porque por un lado Podemos decir El lenguaje De los cuidados El lenguaje De lo que Hoy se llama Trabajos esenciales El lenguaje De cierto Este reconocimiento Para esta primera línea De trabajos Vitales Está en la agenda Global Y al mismo tiempo Vemos que no hay Una retribución En términos De dinero En términos salariales Que esté a la altura De ese reconocimiento Simbólico Ahí yo veo Un punto De preocupación De cómo Podemos Por un lado Festejar Digo Desde los feminismos Que estas Cuestiones Que estas discusiones Que estas Economías De la visibilidad Que venimos empujando Desde hace mucho tiempo Hoy tienen Otra visibilidad Justamente Otro peso Que de alguna manera Son parte De un sentido común En disputa Y al mismo tiempo Cómo esa lucha Exige también Reconocimiento No solo simbólico Sino también Material Salarial Monetario Creo que ahí Hay un punto Que también Tiene que ver Entonces con Cómo caracterizamos Cuáles son Las y les Los trabajadores actuales Y cómo se reconoce El valor De lo que producen Si ya no estamos En un paradigma Digamos que Tiene al salario Como su forma Mayoritaria Privilegiada Entonces creo Que ahí hay Una cuestión Importante Para pensar Este momento Y que tiene que ver También De nuevo Con volver a vincular Los despojos De los cuales Surgen Estas tramas Y estas Infraestructuras Populares Es decir No existen Estas maneras De reproducción De la vía Si no Pensamos que Antes estos Territorios Han sido Despojados Desposeídos De infraestructura Pública De recursos Propios De otras Maneras De asegurar La autonomía De su reproducción Entonces Creo que Me quedaría Por ahora ahí Para que sigamos La conversa Muchas cositas De lo que Comentabas Vero Por un lado Voy a empezar Por ese tema De celebrar Como has dicho tú Festejar Las economías De la visibilidad Yo creo Que este momento Igual que decía Antes Precisamente Porque la vida Está tan en riesgo Todo el mundo Se dedica A hablar De la vida Y de la La idea De cuidar La vida Sobre ese punto Querría volver Pero bueno Más adelante En la conversación Si que creo Que estamos Debatiendo de cosas A día de hoy O que estamos Al menos Hablando de cosas Aunque de manera Insuficiente Pero de cosas Que no habríamos Hablado hace unos años Y que eso Tiene que ver Con todo un proceso De lucha Que hemos conseguido Posicionar O sea No habríamos Hablado Ni de conflicto Capital Vida Ni de los trabajos Múltiples Ni del cuidado De la vida Ni de nada De eso Hace unos años Y ahora Lo hemos hecho Entonces creo Que hay eso Un trabajo Precisamente Que festejar Volviendo a la idea Del conflicto Capital Vida Yo creo Que también Lo vivimos Distinto Desde distintos Lugares Del planeta De las zonas De acumulación Entre las zonas De despojo Entonces por ejemplo Yo siento que para Los feminismos De acá Ha sido Un movimiento Importante Pasar a hablar De conflicto Capital Trabajo Asalariado Hablar de Conflicto Capital Con todos Los trabajos Diciendo que Lo que se explota No es solo El trabajo Asalariado Sino todas Las formas De trabajo Y posicionando Aquí con mucha Fuerza Los trabajos Históricamente Invisibilizados En manos De las mujeres Pero más allá La idea De que el conflicto No es solo Con el trabajo Sino que es Con el conjunto De la vida Y de lo vivo Entonces con Y con la vida Humana Decíamos que No queremos Pensarnos solo En términos De trabajo Queremos pensarnos En términos Más amplios Que desbordan La categoría Trabajo Entonces ¿Cómo usamos La idea De trabajo? Creo que Podemos usarla De maneras Estratégicas Diferentes No sé En un momento dado Incluso nos preguntábamos Hasta qué punto Queremos seguir Calzando dentro De la noción De trabajo Que está tan Marcada por el capital Otras formas De actividad humana Que son socialmente Necesarias E imprescindibles Pero que a lo mejor Nos cuesta Meterlas en esa categoría Entonces bueno Me parece muy interesante Recuperar ahora El debate Sobre los trabajos Y en ese vínculo También con los Trabajos esenciales De nuevo Esto lo voy a dejar Para un poquito Más adelante Porque sí que creo Que esa discusión Colectiva Sobre en qué medida Estamos viendo Cuáles son los Trabajos esenciales Y cuáles no Ahora que hablamos De paralizar La actividad productiva Entre comillas Me parece un debatazo Entonces lo dejo Para pelín más adelante Y la otra cuestión Pensaba Cuando hablabas De todas esas Tramas e infraestructuras Populares Para mí Como que Este sistema Hasta ahora Iba imponiendo A nivel global Como dos grandes Formas de trabajo Hegemónicas Y arrinconando Esas otras formas De trabajos Entonces iba imponiendo Por un lado El trabajo asalariado Donde yo metería Todo trabajo que hacemos Bajo la esclavitud Del salario Aunque no tenga La figura Tal cual del trabajo Asalariado Y luego los Cuidados En precario O no sé cómo llamarlos Esto con José También lo hemos discutido Que cuidados A veces es una categoría Demasiado amplia Y dentro de la idea De cuidados Hay muchísimas cosas Entonces Por un lado Estarían los cuidados Como actividades Que a futuro Desearíamos que estuvieran En el centro De la organización Socioeconómica Y por otro lado Los cuidados Infravalorados Explotados Feminizados Invisibilizados Privatizados Que no son los Que queremos a futuro Entonces Esa forma De cuidados En precario Para mí sería La cara B Del trabajo asalariado Que se iba imponiendo En ese proceso De expansión global Del poder corporativo Pero creo Que podemos estar Frente a un momento Donde esto Viva un freno Viva un freno Por ejemplo En términos de expansión global O sea Se va a confiar Por igual En esos circuitos Globales De todo De mercancías De De finanzas Se va a volver A confiar En esos circuitos Globales O se van a reconfigurar Los circuitos Globales ¿Cómo se van a reconfigurar Esas zonas de acumulación Y de despojo Del planeta Si por ejemplo Resulta que ahora aquí Las empresas del textil Tienen un problema Porque las empresas Que producen en China Han cerrado Entonces se van a volver A traer aquí Las maquilas Digamos Que ahora se han llevado A Centroamérica Entonces creo que estamos En un momento Donde ese modelo Que iba acorralando Esas formas No hegemónicas Más populares Más comunitarias Y que por tanto Surgen constantemente A contracorriente Para sostener la vida De la cual el sistema No se hace cargo ¿Qué va a pasar Con todo eso? O sea ¿Cómo se va a reconfigurar? Yo creo que vamos a vivir Momentos de cambio fundamentales Donde posicionar con fuerza Nociones Desde América Latina Con compañeras de Brasil Por ejemplo Ellas también insisten mucho En la cuestión De poner el trabajo En el centro Desde otros lugares Yo creo que estamos poniendo Más la idea de Vida más que trabajo Más que la recuperación De la categoría trabajo ¿Cómo compaginamos Nuestras distintas Miradas Y enfoques Y estrategias Para tener una capacidad De resistencia global Ante cómo se va a reconfigurar Un capitalismo Que ya estaba herido Absolutamente de muerte A mi juicio En este momento Donde está Más herido Si cabe O más visiblemente herido Retomaría esto que decías De anotar Como un punto A favor de los feminismos Esta economía De la visibilidad Nosotras escribíamos ¿Qué sería de esta pandemia Sin las luchas recientes De los feminismos ¿No? Por valorizar Por poner en debate Público Una serie de Cuestiones Sobre la politización De los cuidados Sobre la importancia Decisiva De estas Infraestructuras populares Es decir No hay que darlo Por sentado Como que es Natural y obvio Que hoy estemos hablando En estos términos Creo que hay que reconocer Que hay una productividad Específica De los feminismos Que ha provisto De unas prácticas Y de unos vocabularios Que permiten Diagnosticar De determinada manera La crisis Que estamos atravesando Y que permiten Además Que tengamos este mapeo También a nivel global Porque Creo que la Dinámica Transnacional De los feminismos De los últimos años Es muy importante En el tipo De caracterización En el tipo De diagnóstico Que estamos pudiendo Compartir En un montón De instancias Y de intercambios Entonces Eso me parece Que tenemos Que remarcarlo No es tan naturalizado Que hoy estemos Hablando como hablamos Y de que tengamos A disposición Ciertas retóricas Y ciertas prácticas Para caracterizar La crisis actual Y sobre todo Para lograr Marcar Entre nosotras Y empujar Ciertas dinámicas De conflictividad En un momento Tan difícil Yo creo que También desde Los feminismos Estamos haciendo Como un esfuerzo Muy fuerte De sostener Ciertas luchas Sostener ciertos Conflictos abiertos Que justamente Tienen a la precariedad En el centro Tienen al riesgo En el centro Y aún así Estamos ahí Me parece Empujando Una manera De estar En la crisis Que no cierre La crisis Y que sabemos Y que sabemos Que lo que Estamos haciendo Ahora Define De manera Sustancial Cómo se sale De la crisis Es decir Que estamos Produciendo El tiempo De salida Y del futuro De la crisis En las cosas Que estamos Pudiendo sostener Y abrir En este momento Tan dramático Entonces eso Me parece Que es un punto Muy importante Que sí Que tenemos Que valorizar De conjunto Y no dar Por obvio Y en relación A este segundo punto Que marcabas Y que tiene que ver Con esto De cómo vamos Conversando También Me parece Entre distintas geografías Nosotras ahí Proponíamos En un último texto Con Lucy Caballero Que nombraba Maisa Esta idea De pensar Lo doméstico Como laboratorio Del capital Es decir Cómo hoy Estamos viendo En estos espacios De lo doméstico En términos ampliados No solamente De lo doméstico Pensado como La casa Y las cuatro paredes Adentro de la casa Sino también Pensando Cómo han sido Las distintas prácticas De los feminismos Y de estas infraestructuras Y de estas tramas De interdependencia Que políticamente Se han posicionado Se han visibilizado Han ampliado La noción De lo doméstico Y de los terrenos Y territorios domésticos Y reproductivos Las que hoy Aparecen como terreno De batalla De cómo se van a reconfigurar Las relaciones de clase Y ahí diría Relaciones de clase En el sentido De nuevo Quién se explota Bajo qué modalidades De explotación Es posible Seguir adelante Y sobre qué territorios Está el capital Intentando Reconfigurarse Avanzar En sus dinámicas De colonización Y en ese sentido Bueno Algo que creo Que muchas venimos Trabajando Y pensando Y debatiendo Es Cómo el terreno De la reproducción social Está siendo colonizado Por nuevas formas De explotación Del capital Y en particular Bueno Lo que yo más trabajo Es cómo ahí hay Una serie de dispositivos Financieros Especialmente De deuda Que han tomado Esos territorios domésticos Como nuevos espacios De valorización Y que ahí podemos pensar Formas de explotación De las vidas ¿No? De esas vidas Que aparentemente Son vidas sin trabajo Que aparentemente Son vidas no productivas Que aparentemente Son vidas marginadas Políticamente Y que vemos Que sin embargo Hay toda una Captación En términos financieros De esa potencia vital ¿No? Entonces El endeudamiento Es una captura De esa potencia vital Es una forma De explotación De trabajo Pero de un trabajo Que tiene que ver Con estas tramas De reproducción De la vida Entonces Ahí creo que Podemos empezar A conectar También Estas Digamos Dobles fases Doble dimensión De vida y trabajo ¿No? En esta clave De lo que venías Planteando Pensando Cómo También Se van marcando Esas fronteras Sobre las que el capital Pretende avanzar Cuáles son las luchas Concretas Que lo están resistiendo Y en qué sentido Hoy vemos Justamente En estos territorios Domésticos En sentido ampliado Un lugar Que el capital Ha tomado Como espacio Predilecto Para avanzar Sobre y experimentar Nuevas formas De explotación Y extracción De valor En ese sentido Bueno Esto vamos a avanzar Después ¿No? Pero creo que Esta cuestión De repensar Qué son esos territorios Domésticos ¿Por qué no es solo La casa Sino que son territorios Más ampliados? ¿Por qué a la vez Hoy podemos repensar Una consigna De los años 70 Como la que traían Las feministas italianas Diciendo La casa Es la fábrica De las mujeres ¿Por qué hoy podemos Pensar una conjunción De ese término Casa fábrica Territorio fábrica Y pensar Cómo se da En concreto En un mapa global De desigualdades Digamos Cada vez más crecientes Quedate escuchando El episodio cero De destapar la crisis Da vuelta al cassette Y no te pierdas La segunda parte De la conversa Entre Amaya Pérez Orozco Y Verónica Gago Bajando de aquella fuente Barriando toda la arena Se acerca todo el torrente De agua Que en mi resuena Corriente que se pasea Acompasada y ligera Rivera que se desliega Humedeciendo mi tierra Si verá que se desliega Humedeciendo mi tierra Abrazo su transparencia Me nutro de su presencia Va despertando la cumbia Elevando la marea Va despertando la cumbia Elevando la marea ¡Humpe! ¡Oce, donna, florea! 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 Agüita que va meciendo, el vaivén de mi pollera Va salpicando de sueños la mano en mi tamborera Oleaje de mi cadera, este ritmo que me riega Libera todas las penas, la bulla de mi tormenta Libera todas las penas, la bulla de mi tormenta El resonar de los cueros, con paso firme me lleva Cumbita para saberme tan fuerte cual agua inmensa Cumbita para saberme tan fuerte cual agua inmensa Aguatambo, Aguatambo Aguatambo, Aguatambo Aguatambo, Aguatambo Aguatambo, Aguatambo Aguatambo, Aguatambo Aguatambo, Aguatambo Cumbita para saberme tan fuerte cual agua inmensa Aguatambo 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 Aguatambo